El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 44 a 51. Enseñando en la sinagoga de Cafarnaún, Jesús dijo a los judíos, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, todos serán instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Esto no quiere decir que alguien haya visto al Padre fuera del que procede de Dios. Solo él ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da la vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. El pan que baja del cielo es el que no deja morir al que lo come. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que voy a dar es mi carne dada para la vida del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Perdónenme que inicie el comentario, la reflexión, con un hecho que se da a veces. Cuando hay un niño o una niña en casa, pequeñitos, y llega alguien, un familiar, o no sé, un abuelo, un abuelo, un tío, una amistad de la familia, a veces le dicen al niño, ¿verdad? Le dicen, vas a saludar al tío, salúdalo con un beso. Y el niño entonces, pues a veces como que no siente la confianza suficiente y entonces, pues no da el beso. Pero otros van, obedecen y dan el beso en la mejilla y dan así una expresión de cariño, de acogida al que ha llegado. Pues el Señor Jesús nos acaba de decir que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él ha venido, ya lo hemos dicho, a darnos vida, a darnos verdadera vida. Pero entonces, ¿qué nos dice el Señor? Nos dice que si queremos tener esa expresión muy concreta de ese amor, recibamos el pan de la vida. Es entonces la Eucaristía, es la comunión, es recibir entonces estos dones que nos da el Señor. No es entonces andar como ciegos por la vida, andar como sin tener un rumbo, sino tener siempre quien nos guía. Es Jesús quien te guía y te alimenta con el pan de la vida, te da el pan de la vida. Por eso amemos la Eucaristía, no nos primemos los domingos de aceptar la gran invitación que nos hace el Padre. Anda, ama a Jesús, recibelo en tu vida. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.